Siene con nueve minutos, vámonos contigo nuevamente Ramón Ramírez hasta la Cuauhtémoc, información de última hora, adelante. Muchas gracias Lili, buenos días, son imágenes de mi compañero Kevin Rivera. Esto que tú estás observando en pantalla es justamente un medidor y la tubería de gas natural que se ubica al exterior del inmueble marcado con el número 174 de la calle de Héroes, casi esquina con sol. Esto es la colonia Guerrero en la alcaldía Cuauhtémoc. Y es que eso que alcanzas a ver en la parte baja es un tubo que pues se les hizo fácil robarles ahí una pieza de esta tubería y pues alguien, algún maleante vino, se subió a esta cornisa, lo arrancó y se lo llevó seguramente para revenderlo, le hacía falta para pues algunos materiales muy necesarios, ¿verdad? Mientras tanto los vecinos de este inmueble de Héroes se quedaron sin gas porque tuvieron que cerrar el paso del suministro de este gas, es gas natural, hay que señalar, en este sitio. Así es de que pues ahora van a esperar a que venga el personal de gas natural a hacer la reparación y la sustitución de esta tubería que se acaban de robar. Llegaron hasta este lugar bomberos, llegado personal de protección civil de la alcaldía y pues ya pudieron resarcir este daño de momento por, tuvieron que cerrar el paso de este combustible, así es de que pues estaremos pendientes aquí el personal de gas natural para sustituir el material robado y posteriormente que vuelvan a abastecer de este combustible a todos los vecinos de esta vivienda, de este edificio habitacional. Ya se ha vuelto a la calma en este punto, hace unos instantes permanecía cerrado y de momento mi querida Lili es el reporte que te tengo desde esta, la colonia Guerrero. Perfecto querido, muchísimas gracias, nos vemos más adelante en otro reporte. Por supuesto, gracias, buen día. Buen día.